Santa Cruz de la Sierra La máxima será de 35 grados Si nos vamos a Camila y al sur 22 grados la temperatura está ahora 20 grados por la mínima La máxima será de 32 Observemos que pasa por favor en Valle Grande 14 grados la temperatura hasta el momento 13 grados ha sido la mínima La máxima será de 24 Acompáñenme a que veamos por favor Que sucede en Roboré 24 grados la temperatura actual 23 teníamos en la madrugada La máxima será de 34 Durante el momento 24 grados por la mínima La máxima será de 35 grados Así está el clima hoy ¿Cómo arrancaremos el fin de semana? En la capital cruceña Miren estos datos Viernes con probabilidades de lluvias en ciertos horarios 22 la mínima 32 la máxima Sábado la madrugada 23 por la tarde 33 Domingo 21 grados en la madrugada 21 grados en la madrugada 30 por la tarde Lunes con probabilidades de lluvias En la madrugada 22 grados por la tarde 29 El martes 22 grados La mínima La máxima será de 31 Dados del tiempo amigos Aquí en la revista 20 grados en la madrugada BANES 31 42 Kil 33 33 70 33 35 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.